Música Con queja de indio y grito de chombo Dentro de la cantina de Pancha Mancha Tras sumando ambiente de tumba y quilombo Se oye que la cumbia resume a cristal Pancha Mancha 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 ¡Gracias! 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 Música 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 Y la turbamulta de negros y zambos siente que a la raza chimbombo vengo Música Música Nunca otro hombre como Chimbombó Música 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 Terminadas Música Música Excelente, deja verlo Música 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 I'm going your way To drifters Or to see the world There's such a lot of world To see We're after The same Rainbows in Waiting round the bend My huckleberry friend Moon River And me To drifters Or to see the world There's such a lot of world To see We're after The same Rainbows in